Quiero saludar al General Moreno, Comandante del Comando de Personal del Ejército, a mi General Pérez, Viceministro del Grupo G.C., a los condecorados, a Diego Fernando Cuesta, Capitán, y a Fabio Torres, cabo en uso de buen retiro. Ahora que lo saludé y vi cómo eran sus músculos, porque era que había ganado. Al coronel Arteaga, del batallón de saludar, a Diana Gutiérrez de Peñeres y a Cristina Carrizosa, directoras del CRI y de la Corporación Natalón, respectivamente, y a todos quienes hoy nos acompañan. Para mí es un gran gusto poder hacer esta ceremonia, que por lo íntima no quiere decir que no sea el triunfo de Río, de esos paralímpicos que son inclusive más exigentes que los propios olímpicos. Todos aquí hicimos el seguimiento con detalle de cómo les estaba yendo. De manera que nuestra felicitación es muy grande y es un honor para mí como ministro poderles imponer esta condecoración de ese reconocimiento.